Si no fuera por ti Me ayudas a caminar Estaría perdido en las olas del mar Si no fuera por ti Por tu alma gentil Que me empuja sin miedo para amar Sin ti entra mi soledad Sin ti las horas pasan sin más Despierto de mi sueño y veo que es verdad Que todo lo que soñaba ahora es realidad Despierto de mi sueño y veo que es verdad Que todo lo que soñaba ahora es realidad Si no fuera por ti Que me da sin pedir Cariño, amor, ternura y amistad Si no fuera por ti Parte importante de mí Sería un alma perdida en la oscuridad Sin ti entra mi soledad Sin ti las horas pasan sin más Despierto de mi sueño y veo que es verdad Que todo lo que soñaba ahora es realidad Despierto de mi sueño y veo que es verdad Que todo lo que soñaba ahora es realidad Y todo lo que soñaba ahora es realidad Si no fuera por ti Que me ayudas a caminar Estaría perdido en las olas del mar